La víctima estaba sentada en la puerta de su casa revisando unos videos en su teléfono celular. Y es sorprendido por una pareja. La joven es quien saca el revólver, se baja, apunta y le roba. Él estaba sentado ahí en la segunda puerta. Una mujer se le bajó la moto y pum, lo apuntó y le quitó el celular. Se asustó porque le lo apuntó, dame el celular y lo insultó y ahí se lo llevó. Ocurrió la primera etapa de la ciudadela Guayacanes en el norte de Guayaquil, pero los capturaron en Samanes 6. Era un operativo de rutina y les encontraron un arma de fuego y circulaban en la misma motocicleta. Tenemos que en días anteriores ya hay varias personas perjudicadas de este caso. El día de hoy solo fue una persona la perjudicada, pero ya estamos recolectando la información necesaria para poder las respectivas denuncias. Fueron identificados por el perjudicado y por otros que aparecieron en ese barrio y también en la unidad de flagrancia. Me sacaron un arma, me dije, andame la bicicleta, andame la bicicleta. Yo como que tenía una pistola, no podía hacer nada. Le di la bicicleta, se montó en la moto y la agarró puerta y se fue. ¿Es la misma chica que está en el video? La misma, la misma. En las próximas horas serán presentados en una audiencia de formulación de cargos. Según los agentes policiales, ellos iban a cometer otro hecho delictivo en el norte de la urbe porteña, informó Charlie Pisa.